¡Suscríbete al canal! Establezcamos aquí el campamento base. Con todos esos hectáreos rondando por los alrededores, preferiría no adentrarme allí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo contigo. ¡Sí, mi señor! Puedo ser de ayuda. La luz es mi fuerza. Edificio terminado. ¿Más trabajo? Bien. Entonces, allá voy. ¡Shh! ¿Por aquí intentamos pensar? Lucho por la luz. Claro. Por supuesto. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué necesitas? ¡Órdenes! ¡Hola! No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Edificio terminado. Claro. Por el honor. Por mi padre, el rey. Tú te lo has buscado. Edificio terminado. Yo me encargaré de eso. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Por supuesto. Claro. ¡Ha llegado la justicia! Por mi padre, el rey. Puedo ser de ayuda. Suena bien. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? ¿Qué es eso? Lucho por la luz. Un plan sólido. ¿Sí, Milo? Muy bien. Edificio terminado. Edificio terminado. ¿Hay algún peligro? ¡Shh! ¿Por aquí intentamos pensar? Odio recurrir a la violencia. Lucho por la luz. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. La luz es mi fuerza. Nuestro es real que hizo. Es curioso. ¿Cuál es el plan? ¡Shh! ¿Para qué intentamos pensar? Es curioso. Tú no lo has buscado. ¡Shh! Por aquí intentamos pensar. ¿Cuál es el plan? Suena bien. A trabajar. Suena interesante. ¿Más trabajo? ¿Entonces allá voy? Bien. Es curioso. A trabajar. Suena bien. ¿Qué es eso? Entonces allá voy. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Suena bien. ¿Qué es eso? A trabajar. ¿Más trabajo? Bien. A trabajar. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Es curioso. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. ¿Sí, Milón? Sí, mi señor. Por aquí intentamos pensar. Edificio terminado. ¿Más trabajo? Muy bien. Investigación finalizada. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Se necesita más madera. ¿Se necesita mi ayuda? Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Suena interesante. ¿Otro bajar? Atacando nuestras fuerzas. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Por aquí intentamos pensar. ¿Otro bajar? Lo comprobaré. Suena interesante. ¿Dónde quieres que nos ponga a visitar? ¿Cuál es el plan? Tú te lo has buscado. ¿Qué? Órdenes. A trabajar. ¿Qué? Entonces allá voy. A trabajar. Bien. ¿Qué es eso? ¿Sí, Milón? Sí, mi señor. ¿Otro bajar? Es curioso. ¿Hay alguien herido? No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. ¿Más trabajo? Entonces allá voy. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. Por aquí intentamos pensar. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Vamos a pelearnos un rato. Sí, Milón. Di la palabra. Edificio terminado. ¿Qué? Construye más granjas. Edificio terminado. Edificio terminado. ¿Más trabajo? No puedo construir ahí. Entonces allá voy. ¿Hay algún peligro? Edificio terminado. ¿Más trabajo? ¿Más trabajo? Sí, mi señor. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Entonces allá voy. Shh. Por aquí intentamos pensar. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. ¿Qué? Sí, mi señor. Es curioso. Tú te lo has buscado. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Edificio terminado. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Sí, Milo. Entonces allá voy. Edificio terminado. Odio recurrir a la violencia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Otrabajar! ¿Qué es eso? Muy bien. Por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Cerrado y cargado. Edificio terminado. Sí, Milo. ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. ¿Qué es eso? Investigación finalizada. Bien. Es curioso. Tú te lo has buscado. ¿Qué? Sí, Milo. Cerrado y cargado. Muy bien. ¿Qué es eso? Entonces, allá voy. Lucho por la luz. Por aquí intentamos pensar. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Edificio terminado. Cerrado y cargado. Suena interesante. Suena bien. Sí, Milo. Muy bien. Edificio terminado. Sí, mi señor. Se necesita más oro. Cerrado y cargado. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Por el honor. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. ¿Veis? Yo me encargado. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¿Se necesita mi ayuda? Edificio terminado. Cerrado y cargado. ¿Hay algún peligro? Danos unos objetivos. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? ¿Más trabajo? Sí, Milo. ¿Qué? Cerrado y cargado. Bien. Muy bien. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Cerrado. ¿Qué necesitas? ¡Fuego! ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. ¿Cuál es el plan? Listo para la acción. Lo comprobaré. ¿Suena bien? Sí, mister. Edificio terminado. Allá voy. ¡Al ataque! Sí, amigo mío. No es necesario hacer una reverencia. Listo para la acción. Listo para la acción. ¡Hola! Es curioso. Odio recurrir a la violencia. Lucho por la luz. Por supuesto. Estúpido bellaco. No es necesario hacer una reverencia. Por mi parte, el rey. Vamos a pelearnos un rato. La luz es muy fuerte. Claro. Lucho por la luz. Di la palabra. ¿Hay alguien herido? Por supuesto. Puedo ser de ayuda. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Qué necesitas? Bien. Allá voy. Sí, mi señor. La luz es mi fuerza. Vamos a pelearnos un rato. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¿Más trabajo? ¿Hay algún peligro? ¿Qué es eso? Muy bien. Sí, mi señor. Sí, mi Lord. A trabajar. Bien. Lucho por la luz. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. ¿Qué necesitas? ¿Se necesita mi ayuda? ¿Dónde quieres que nos pongamos? Están muertos. ¿Qué? Atáquenlo a nuestras fuerzas. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. ¿Caláis? ¿Uno a cohetivo? La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Hola de nuevo, chicos. Soy Kel Tuzad. Y he venido a transmitiros una advertencia. Dejad las cosas como están. Vuestra curiosidad os llevará a la muerte. ¿Eres tú el responsable de esta plaga, Nigromante? ¿Es obra tuya este culto? Sí. Ordené al culto de los malditos que distribuyeran el grano contaminado con la plaga. Pero no es solo mérito mío. ¿Qué quieres decir? Yo sirvo al señor del terror, Malkanis. Él dirige el azote que purificará esta tierra y establecerá en ella un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y qué se supone que tiene que limpiar ese azote exactamente? Pues los seres vivos, obviamente. Su plan ya está en marcha. Buscadlo en Stratholm si necesitan más pruebas. Por el honor. Una mina de oro está agotándose. Por supuesto. Claro. Todos los graneros están vacíos. Ya han salido los envíos. Hemos llegado demasiado tarde. ¿Hay algún peligro? Por el honor. Por mi padre, el rey. Claro. Un plan sólido. Lucho por la luz. Por el honor. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Sí, mi señor. Sí, mi señor. ¿Cuál es el plan? Lucho por la luz. No tienes nada menos. Ha llegado la justicia. Por el honor. Claro. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Claro. Claro. ¿Qué necesitas? La luz es mi fuerza. ¿Qué necesitas? Sí, mi señor. Lucho por la luz. Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. Por el honor. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Por el honor. Un plan sólido. ¿Qué necesitas? Investigación finalizada. Bien. Atacan con nuestras fuerzas. La luz es mi fuerza. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. ¿Se ha derrumbado? ¿Más trabajo? Muy bien. ¿Qué? Entonces, allá voy. Bien. Sí, mi señor. Claro. Sí, mi señor. Allá voy. Claro. Bien. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Por mi padre, el rey. Suena bien. Sí, amigo mío. ¿Cómo deseas? No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Claro. ¿Órdenes? Sí, mi señor. Sí, mi señor. Allá voy. Claro. Bien. ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Sí, mi señor. ¿Qué? Muy bien. Sí, mi lo. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Vamos a pelearnos un rato. Atacan con nuestras puertas. Tengo que irme. No. ¿Tenéis un objetivo? Chúpate esa cabrón. ¿Cuál es el plan? No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Inocente, insensato. Mi muerte no cambiará nada a largo plazo, porque ahora empieza el devastador azote de esta tierra. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia.